Eso es, eso es el Uruguay, eso es el Uruguay. Me pasé la vida andando en un ónimo y ahora es pecado andar en un ónimo. Por eso, queridos compañeros, al trabajo y adelante que el pueblo frentista y esta vez creo que no es solo el pueblo frentista. En realidad, con el boñato de la concertación, le están presentando al pueblo algo imbancable, impresentable. Resulta que quisieron dar un paso superior y se fueron, se fueron. Entonces, ¿qué va a pasar y qué está pasando? La elección de la intendencia se da dentro del frente y van a venir a votar blanco y colorado por un lado y del otro. ¿Por qué? Porque nuestros candidatos son mejores, sencillamente, la gente no es boba. Y el abuelo medio no es bobo. Y cuando lo siente hablar, hay uno que descubrió que hay gente pobre. Resulta que está haciendo un higuita más la hojuita que ahora acaba de descubrir, que hay pobre, pero que horrible. Y como el pueblo uruguayo no, el pueblo uruguayo es manso, pero es astuto, se da cuenta.